Hallan vivienda de sujeto acusado del homicidio de un árbitro, en San Salvador. En horas de la tarde fue allanada una vivienda de la comunidad La Granjita, en San Salvador, donde residía Juan Lorenzana, acusado del asesinato del árbitro, José Amaya, en junio de 2022. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo. Pero antes dale me gusta y suscríbete, activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Hallan vivienda de sujeto acusado de homicidio de un árbitro, en San Salvador. En horas de la tarde fue allanada una vivienda de la comunidad La Granjita, en San Salvador, donde residía Juan Lorenzana, acusado del asesinato del árbitro, José Amaya, en junio del año de 2022. La Fiscalía agregó que, en la vivienda, también vivía la cónyuge de Lorenzana, identificada como Andrea Fabiola Ramos, quien fue detenida por el delito de agrupaciones ilícitas. Durante el procedimiento decomisaron cinco vehículos, dos motocicletas, un arma de fuego y objetos ilícitos. Por otra parte, nueva prórroga del régimen de excepción para garantizar la paz en El Salvador. El trabajo para dar tranquilidad a la población honrada no se verá debilitado a pesar de las críticas de la oposición política, indicó el Gabinete de Seguridad. El combate a las pandillas continuará gracias a que la Asamblea Legislativa aprobó anoche por 30 días más, a petición del Ejecutivo la décimo tercera prórroga del régimen de excepción, medida con amparo constitucional vigente desde el 27 de marzo del año pasado. Según el Gabinete de Seguridad, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de la Defensa Nacional y Policía Nacional Civil, dicha medida ha permitido, hasta la fecha, la captura de 67.203 pandilleros a escala nacional. También han sido decomisados 3.443 vehículos, 2.629 armas de fuego, 16.217 teléfonos celulares que estaban en poder de pandilleros y que habían sido adquiridos con dinero de actividades ilícitas, como el robo y la extorsión, señaló el Gabinete de Seguridad al presentar la solicitud, que fue recibida por Ernesto Castro, presidente de la Asamblea. Además, desde que está vigente la medida especial se registran 234 días sin asesinatos, los cuales se han reducido al 50% al comparar los meses de abril de 2022 y 2023, explicó el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy. Esta herramienta jurídica le ha proporcionado al pueblo salvadoreño todas las capacidades legales para neutralizar y eliminar las maras y pandillas. A un año desde que inició el régimen de excepción, los salvadoreños han experimentado una verdadera paz, expresó el funcionario. Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, argumentó que esa medida de seguridad garantizó que los salvadoreños, así como los turistas extranjeros, disfrutaran plenamente del periodo vacacional de Semana Santa, sin el temor de ser víctimas de hechos delictivos de parte de los grupos terroristas. Agregó que el trabajo que hace el gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad no será debilitado por las constantes críticas de ONG y medios de comunicación argumentando que atenta contra los derechos humanos. Una agenda de ataque en contra de la estrategia de seguridad implementada en El Salvador es sostenida por los partidos de oposición, medios de comunicación, organizaciones y organismos afines a estos, a pesar de los resultados inéditos que favorecen a los salvadoreños. Este pequeño país de 21.000 kilómetros cuadrados le está generando un gran estorbo a las mentes perversas. Sepan que lo que digan y lo que gasten para seguir promoviendo los ataques nos tiene sin cuidado. Nosotros nos debemos a los salvadoreños, afirmó Villatoro. Luego indicó, Funcionarios de otras naciones, como senadores, expresidentes, ministros y alcaldes de Costa Rica, Ecuador y Colombia, han aplaudido los avances en seguridad pública logrados por el presidente Nayib Bukele, así como la construcción del centro de confinamiento del terrorismo en Tecoluca, San Vicente, para encarcelar a los criminales. Por su parte, el presidente de la Asamblea ofreció el apoyo incondicional de ese órgano de Estado para que el régimen de excepción siga vigente el tiempo que sea necesario, con la finalidad de erradicar a las pandillas, fenómeno social que creció en el país durante la posguerra. Gracias a esta medida del presidente Nayib Bukele, nuestro país se ha convertido en la prueba irrefutable de que podemos superar herencias oscuras, que podemos terminar con el ciclo de muerte y dolor, señaló Castro, legislador de nuevas ideas. La iniciativa de ley del Ejecutivo ingresó a la agenda de la sesión plenaria legislativa. 102. Y fue aprobada con votos de nuevas ideas. Gana PCN y PDC. En el sentido, se prolongue el régimen de excepción. Serán 30 días más en los que los salvadoreños gozarán de un nuevo país, alejado del accionar de las pandillas gracias a la extensión del régimen de excepción. Una vez más, los diputados están a favor de darle la continuidad a las acciones que benefician a las familias honradas. Nuestro país nunca más va a ser territorio de las pandillas. Nunca más los grupos terroristas van a imponernos y someternos sus reglas a nuestro pueblo salvadoreño. Hemos sacado de circulación más de 67 mil terroristas que habían sediado a la población salvadoreña. Estamos hablando de más de 900 cabecillas. Con la prórroga al régimen de excepción, las fuerzas de seguridad seguirán asestando duros golpes a las pandillas al sacar de las calles a los terroristas y al incautar todos los insumos que quieran usar para atemorizar a los salvadoreños. Pero a diferencia de años anteriores, hoy no tenemos esas cifras llenas de sangre, de terror, de violencia, de zozobra y sobre todo de miedo. La medida está generando cambios radicales con la disminución de homicidios y otros delitos que cometían las pandillas, dejando en evidencia que a diferencia de la inoperancia del FMLN y ARENA, en la gestión del presidente Nayib Bukele se ha puesto en primer lugar el bienestar de los ciudadanos. Aquí estamos haciendo que se agarre a todo y hasta el último delincuente que ha hecho tanto daño y que lo hizo con el aval no solo de esa esquina miserable que está allá, sino que con también muchas mafias internacionales y también locales. Eso se les acabó. Con estas acciones, El Salvador seguirá siendo el país más seguro de la región gracias al régimen de excepción, medida clave en la guerra contra pandillas y que está siendo ganada por el gobierno y la población honrada. En otras noticias, el gobierno entregará nuevas casas a familias vulnerables en vista al lago, y lo pango. Muy pronto las familias de la comunidad Rafael A. Gutiérrez podrán vivir en una vivienda adecuada y segura, sin temor a perderlo todo cuando lueve. El gobierno del presidente Nayib Bukele, con apoyo del alcalde de Ilopango, José Chicas, está finalizando las obras en el proyecto habitacional Vista al Lago, donde será el nuevo hogar de las familias de esa comunidad. Una zona que en el pasado era conocida por su alta peligrosidad y cementerios clandestinos. Ahora tiene seguridad, nuevos proyectos habitacionales y oportunidades. La ministra de Vivienda, Michelle Esol, ha dado a conocer sobre cómo está en la actualidad este proyecto, lo que garantizará que estas familias tendrán una vida digna.